Cinco de la mañana, treinta y siete minutos y la temperatura en veinticinco grados centígrados. En pantalla las condiciones actuales a esta hora de la mañana. El viento soplando del este de dos kilómetros por hora, setenta y ocho por ciento de humedad. Presión de mil o once milibares. Hoy se espera una temperatura máxima. Prepárese de treinta y ocho grados centígrados y condiciones de cielo soleado a medio nublado. Para el día de mañana continúa el avance de las temperaturas, probablemente hasta los treinta y nueve grados centígrados, condiciones de cielo medio nublado. Y luego probabilidades de chubasco y tormenta entre viernes y sábado cuando se aproxima un frente frío a la frontera. Y este puede desarrollar estas áreas de lluvia y de tormenta con temperaturas de treinta y ocho y treinta y seis. El domingo medio nublado con treinta y ocho y el lunes soleado con treinta y nueve. Atención, la próxima semana todos los días la temperatura va a andar alrededor de los cuarenta grados centígrados. Inclusive, algunos de los estudios dan temperaturas superiores a cuarenta grados centígrados durante estos días de la próxima semana. Así que a prepararse porque el calor parece que no da tregua en esta canícula que ha llegado con todo el día de ayer. Aquí tenemos precisamente algunas de las imágenes de radar de lo que se formó por la tarde. Entrada de humedad. Aquí desarrolló algunas áreas de tormenta entre los límites de Nuevo León y de Tamaulipas y otros más acá cerca del área metropolitana de Monterrey. Aunque los principales sistemas siguen alejados como el canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el paso de la onda tropical número 13 aquí cruzando sobre el occidente del territorio. El frente frío sobre territorio de Texas. Se espera que para el viernes toque aquí parte de la frontera y esto es lo que puede provocar algunos chubascos y una tormenta. Y como le platicábamos de la tormenta del día de ayer provocada principalmente por la temperatura de la mañana y por el ingreso de humedad por la tarde. En Saltillo sigue la posibilidad de algún chubasco con una máxima de 31, en Chihuahua chubasco con 33, Guadalajara 26, Acapulco 33 y Veracruz 29. Un medio nublado para Cancún con 31, soleado en Macal en 37, medio nublado en Tijuana con 24, Hermosillo 41 grados centígrados, Torreón mucho sol y calor con 35, Laredo 38, algunas tormentas, algunos chubascos en Mazatlán 32, en el DF 23, Tampico 30, en Oaxaca 26 y en Mérida con 36 para esta tarde. El día de hoy la salida del sol en Monterrey 7 en punto, la puesta 20, 32, 13 horas 32 de luz de día que rápidamente comienza a acortarse después de haber llegado al inicio del verano a los días más largos de todo el año. La luna entrando este próximo viernes 18 en Cuarto Menguante a las 9 de la noche con 8 minutos. José Luis, bueno pues el día de hoy continuará fuerte el calor 38, mañana 39, la próxima semana más de 40 grados centígrados. Así que pues a tomar todas las providencias del caso. Hay que soltar mucho de las vacaciones, si va a visitar algún paraje turístico en estos días, tenga mucho cuidado, ¿no? Por todo, sí, por supuesto, la hidratación de los niños y demás. Bueno, mi querido Mauro. Un placer. Bonita mañana. Gracias.